¡Muy, muy buenas tardes! ¡No se agarra de sorpresa! ¡Aire! Arrancabote y va a decir... ¡Qué divino! Tengo como ese, como si fuera una pesadilla recurrente que es de ese aire y yo estoy en otra cosa. En tu casa todavía, de pijama. O me olvidé tras los pantalones, estoy como en casosillos, ¿viste? Eso es tremendo, salir de pijama o que te falte alguna prenda. Que Julio me pedí, pero bueno, divino, para arrancar ya el programa, me encanta esta semana musical. ¿Verdad? Porque venimos de una semanita musical. Y nos gusta, creo que a ustedes también les gusta, ¿verdad? Poder escuchar un poquito de música en vivo, desde sus casas, enterarse de los espectáculos que hay. Total, tener un rinconcito. Vamos a hacer un poco de hablar de que en este programa logramos tener una esquinita de música que la estamos como apretando, con mucho amor. Hoy tenemos un trío maravilloso que se llama Animales de Poder. Seguramente muchos lo conozcan. Son tres mujeres que aparte van a estar tocando este fin de semana, presentando su primer álbum, a pesar de que ya vienen tocando y creando desde 2017, por ahí. Y bueno, vamos a estar disfrutando de su música. Divino, de su música. También vamos a estar con Morena y sus móviles. Me encanta que ya debería ser un programa de Morena y sus móviles. La vamos a tener en el MUAR, en el Museo de Historia del Arte. Y también la vamos a tener con ajedrez. ¿Cómo andás con el ajedrez? Yo no, malísima. Nunca me interesé por el ajedrez. Nada, nada, nada. No tengo paciencia para esas cosas. Soy muy ansiosa. Me parece que en el ajedrez hay que pensar y focalizar. Sé más o menos las reglas, me sé manejar. Soy un pésimo jugador, pero es algo que me apasiona. Todo el mundo del ajedrez, todo lo que respecta. Y la gente que juega al ajedrez. Hablar con personas, con jugadores y jugadoras de ajedrez. Porque yo sospecho que en algún momento la cabeza empieza a mirar el mundo desde otro lugar. Y aparte tiene como una cabeza adelantada, todo lo que puede suceder. Por eso, exactamente. Previendo ahí todo. Fantasio con que ven el tipo de tablero, viste, en la ciudad. Pero hoy tenemos una gran estrella de la historia de nuestro país. Lo veo en acá, mirá. Una gran estrella de la historia. Un gran profesor. Mirá, me hace así como que me quiere. Matar, porque bueno, hoy 19 de abril, a pesar de que el feriado se celebró ayer, ¿no? Para agarrar el fin de semana. Cómo nos gusta el fin de semana largo, ¿qué va a ser? El desembarco de los 33 orientales. Entonces vamos a estar hablando de la importancia de ese hecho. ¿Eran 33? ¿Eran los orientales? Síbamos enganchados para hacer más. No, no, eran 33. Bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos de Masi, que siempre es un gusto conversar con él. Buenísimo, pero ¿sabés con quién es un gusto conversar también? Por supuesto. Pero de cosas que van a marcar la historia a futuro, digamos. Exacto, pero para darle la bienvenida, primero quiero escuchar el sonido mágico. ¡Api, tingui! ¡Timbri! ¡Opa! Y puerta, me encantó. ¡Timbri y puerta, muy bien! Recibimos a Martín Rodríguez. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo les va? Venga esos puños, aunque quede medio de modella a esta altura. Viste que esta vez en casa pusimos timbre, ¿no? El timbre no funcionaba y ahora hay timbre. Me sorprendió ahí. Muy bien. Llamamos al electricista para que nos arreglara. Sí, sí, a dos llamadas, como una persona muy ansiosa, diciendo, ábranme. Pero bueno, mañana entonces solo timbre. Perfecto, ¿ah? Podemos ir variando igual. Bueno, bien, bien, bien. Hay que ir buscando otras posibilidades. Vos nos mandás un mensaje porque viste que ya hay una generación que ni siquiera atiende timbre. Si no me mandás un mensaje y me avisás que pasás por mi casa, no te desubiques. O estoy en la puerta, ¿no? Les pasa que en los lugares que... Sí, claro. Muchas casas, no sé por qué ahora no tienen timbre, dicen, mandame un mensaje cuando llegues. Entonces vas y decís, estoy en la puerta. Pasan cinco minutos, diez minutos. Tipo, tenés que hablar llamando. Claro, tenés que hablar llamando. Si voy a pasar, fijate en el celular, por favor. Si no pasa en el teléfono, no pasa, ¿no? Es un poco eso. Exacto. Lo que ocurre. Y en el teléfono y en las redes y en el mundo, ¿qué está pasando, Martín? Y bueno, hoy no podemos venir, AMBD Central, desde las siete de la tarde, sin repercusiones de los anuncios de ayer. Sí, claro. Y de hecho hoy ha habido anuncios nuevos, pero para ir por partes, ¿no? Recordemos que ayer el presidente de la República, lo tuvimos en vivo, hizo anuncios sobre ingresos, de alguna manera, sobre salarios, sobre pasividades, sobre salarios del sector público y también sobre la convocatoria del Consejo Superior Tripartito para que negocien algo así como 88 mesas con distintos rubros de actividad del sector privado. Bueno, esto generó muchas reacciones, ¿no? Hay críticas desde, digamos, ámbitos en los cuales se podía suponer que iba a haber críticas, pero también desde otros que por otros intereses han cuestionado. Empiezo a pasar lista, ¿no? El Frente Amplio, el PITZNT y la ONASPU dicen esto es insuficiente. La ONASPU ya convoca una movilización, hablamos de personas jubiladas, pensionistas. En el caso del PITZNT se maneja la posibilidad de pedirle una entrevista al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Entonces, a todo esto hay que sumarle que desde un ámbito diferente, la Cámara de Industria se dice, esto nos cambia las reglas del juego. Yo supongo que ahí hay como una primera estrategia ante, por lo menos la apertura de los ámbitos de negociación colectiva del sector privado que a la Cámara de Industria le interesan y en los que tiene que sentarse a partir de la convocatoria que estaba pensada para hoy. Así que con todo esto venimos. También con Germán de Agosto, para tener la visón de uno de los tantos analistas, porque, claro, los economistas, las economistas por estas horas tienen mucha consulta para responder. Y hay algunas voces que coinciden diciendo, ojo que esto puede generar a la larga más tensiones inflacionarias, porque estos anuncios se dan ante la inflación, pero no son anuncios que tengan que ver con combatir la inflación. Es decir, en paralelo los precios siguen su dinámica y hay quienes entienden que a la larga, luego del alivio que podría darse desde mitad de año mínimamente, podrían seguir las tensiones inflacionarias creciendo. En ese sentido, en Montevideo, ante la carestía, digamos, ya se habilitó el fraccionamiento de alimentos en almacenes, lo anunció hoy la Intendencia. Y en la frontera, en Salto, quiero decir, en toda la frontera, pero en particular en las zonas en las que hay cruce a Argentina, donde todo está mucho más barato, se bajó. Esto es muy difícil de decir. Bueno, semana de turismo, todos los uruguayos arrancaron, ¿no? Exactamente, exactamente. Hubo mucho turismo interno, pero también salidas a consumir. Entonces se rebajó, y esto siempre es difícil de poner en palabras, el, digamos, la reducción, o se aumentó la reducción del IMESI. Esa es la expresión que pagan las naftas en las fronteras. Antes pagaban en frontera, o se pagaba al cargar el tanque, 24% menos del IMESI. Ahora, 30% menos. El Intendente de Salto, Lima, dijo, está bien, no viene mal, pero son 4 pesos menos. Da la sensación de que se sigue manejando, de que falta un poquito. Perfecto, Martín. Bueno, mucho dicho. Con todo, mucho dicho. Todo eso a partir de las 7 de la tarde. Y muy claro, qué facilidad que tiene, ¿eh? Igual, eso del IMESI es una trampa, pero salimos de una manera. Salimos perfecto, Martín. Muy bien. Buen programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo. Por favor. Y ahora le damos la bienvenida a Morena, ¿te parece, Pablito? Claro que sí, More. Contanos por dónde andás. Hola, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Estoy en el Museo de Historia del Arte, acá en Ejido y 18. Vienen en la esquina, casi en la esquina. Acá, muy cerquita de la Intendencia de Montevideo, al lado. Y me vine acá hoy porque hay una exposición del Nauruz, que es el Año Nuevo iraní, que se conmemora durante 13 días, representa la llegada de la primavera en Irán. Y, bueno, nos trae hoy el Museo de Historia del Arte un poco de esa celebración que se da durante tantos días. Qué lindo, ¿verdad? 13 días de celebración del Año Nuevo. Y acá voy a estar con Gustavo Ferrari, que es conservador del Museo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Gracias por venir. ¿De qué se trata esta muestra? Bueno, es conmemorativa, como tú bien dijiste, del Nauruz, que es el Año Nuevo, es la entrada de la primavera. Es una vieja tradición arraigada, imagínate que en Irán, toda la zona de Irán, la antigua Persia, es una zona de 7.000 años de antigüedad de culturas. Y, bueno, esta tradición se viene dando de muy, muy lejos atrás, recién con Ciro el Grande, el primer emperador de la Persia, se nombró de esta manera. Pero siempre viene de las culturas antiguas, culturas agrarias. O sea, al inicio de la primavera se festejaba, dejar atrás el invierno, bueno, viene la primavera para poder cultivar en una sociedad agraria, era fundamental. Y es eso lo que se festeja, o sea, en el equinoccio exacto de la primavera para el norte, es que se festeja ya la entrada del Año Nuevo iraní. Muy bien. ¿Y qué vamos a poder ver acá en esta exposición? Capaz que nos corremos un poquito como para acá, para dejar a mi compañero mostrar un poco lo que tenemos. ¿Qué significa todo esto que podemos ver? Lo que tenemos acá es una mesa representativa de lo que se reúne para el festejo simbólico de la entrada de la primavera. Con distintos elementos. Quizás el más representativo es el germinado de trigo o lentejas, que significa justamente el renacer, el inicio de la primavera. Los olivos rojos, que simbolizan el amor. Las monedas, que simbolizan la riqueza y la prosperidad. El ajo, que es la salud y la medicina. Las manzanas, que es la belleza y también parte de la salud también. Un condimento que por su color es un poco augurante del amanecer. El vinagre, que es símbolo de la madurez y la paciencia. Bueno, los huevos pintados en este caso, como son parecidos a nuestros huevos de Pascua, que es también la fecundidad y la fertilidad. Y por aquí tenemos un recipiente muy bonito y muy grande que me dijiste que es simplemente para hervir agua, ¿puede ser? No, no, no. Es un samovar. El samovar lo usaron en todas las culturas en torno al Asia Central y Oriental, que es para calentar el agua para el té. En este caso es un samovar eléctrico, moderno, pero con la misma forma, solo que con un quemador central, serían los antiguos samovares, son los antiguos samovares, que se usan en toda la zona del Cáucaso, en Rusia, en la Europa Central, para calentar el agua con leña y poder tener siempre el té bien caliente, que después que se saque el té, el agua de acá para el té, la calderita luego la podemos tener en el lugar donde salen los fuegos para mantenerla caliente todo el tiempo que se da, de alguna manera, la reunión en torno al té que es tan caro para las culturas de toda esa zona. Muy bien. Y, bueno, esto es cómo se celebra, digamos, Puertas Adentro, ¿verdad? Aquí nos mostraste un poco, pero ¿cómo es Puertas Afuera? Por aquí vemos también varias imágenes en la pared, ahora mi compañero les va a mostrar, que, bueno, muestra un poco eso, ¿no? Cómo se celebra fuera de casa, ¿cómo es esa celebración? Es muy compleja, como compleja es la cultura iraní, y no solo iraní, te diré que el Noruza festeja en muchos países de la región, incluso todo un conjunto de países del área centroasiática, y en torno al Cáucas o todo el área esa, promovieron hace unos años, y en el 2010 se concretó, que la UNESCO lo declarara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que es algo compartido con muchas otras culturas. Y, bueno, durante esos días es un día en que se festeja a la familia, incluso de antes del quinoxio, antes del Noruza, propiamente he dicho, las familias se van preparando, se va limpiando la casa. Hay un día que es el canis tecanis, que es el sacudir la casa, la limpian completamente, ¿no? Lavan las alfombras, los tapetes, como forma de preparar la casa para el nuevo año. Pero más allá de eso hay varios elementos muy interesantes, como es, tienen también una especie de Papa Noel, ellos le llaman Tío Año Nuevo. Ahí está, van también tomando cosas de la cultura internacional, digamos, ¿no? No sabemos quién tomó de quién, quiénes son antes y quiénes después, ¿verdad? Pero sí, tienen un personaje que nosotros lo conocemos de esa manera, pero nosotros vienen también de Europa y de Europa han de saber de dónde vino, ¿no? Así que de alguna manera no sabemos si es de dónde nació, si no habrá nacido a lo mejor de este tío del Año Nuevo iraní o persa. Tienen también incluso hasta una, es curioso, que alguna tradición parecida a la que ahora se está festejando cada vez más, que es el Halloween, donde los jóvenes, los niños, salen por las casas a pedir dulces, que en este caso son nueces secas y frutos secos. Así que puede ser una cosa muy entretenida. Bueno, las propias familias lo festejan hacia adentro y hacia afuera de la casa, no solamente en familia en algunos días, sino también hay un día de campo, en el día décimo tercero justamente, el día en donde es el caos antes del inicio del Año Nuevo, en donde salen de las casas, pasan en el campo, lejos de los posibles terremotos que puedan dar peligro a las casas, que es en esa zona, es una zona volcánica, de terremotos, y pasan el día festejando. Tienen una cosa muy curiosa, muy bonita, que es los jóvenes, antes de retirarse del campo, atan, hacen un nudito en las hierbas del campo, como forma de dejar un deseo, un deseo quizás de encontrar una pareja, un novio, una novia, que dé de alguna manera alegrías para el año siguiente. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Para ir cerrando, ¿algo más que quisieras decir? Muy concreto, no se demoren, porque esto es hasta el sábado, hasta el sábado 23, en el horario de 12 y 30, 18 horas. Van a estar todos los días, desde hoy hasta el sábado. Ya venimos desde un mes atrás, y bueno, nos quedan pocos días. Ya el Norus terminó en la zona, en el norte de Miran, pero acá seguimos con la exposición hasta el sábado 23. Muy bien, Gustavo Ferrari, muchas gracias por estos minutos. Éxitos, que les venga mucha gente a conocer de este día, de esta cultura. 200 personas por día. Sí, sí, en toda la Semana Turismo fue una venida de gente impresionante. Muy buena. A no perdérselo, entonces. Muchas gracias. Podemos volver a estudio desde el Museo de Historia del Arte. Bueno, yo ya aprovecho para mandarle un gran saludo a Gustavo, que hicimos en su momento, ¿te acordás de Arte Moderno japonés? Sí, es verdad. Que recién estaba abriendo las puertas el MOAR después de la pandemia. Y nada, me quedé hablando mucho con él, y sé lo que ama, 30 años en el museo, lo que ama, lo que hace, y las obras son como sus hijas, sus hijos. Que se le nota cuando habla, se le nota mucho. Así que nada, y como sé que con la pasión que está armado, está divino, haya la exposición que haya, es una gran excusa para ir a visitar el MOAR. Divino. Y bueno, vos que hablás de las personas que aman lo que hacen, y que son apasionados de lo que hacen, bueno, estamos al lado de una en este preciso momento, que es el historiador Carlos De Massi. Muchísimas gracias por estar hoy acá en este video. Muchas gracias por venir más seguido. Por favor. Por suerte ya te hemos tenido hablando de otros temas, pero bueno, hoy nos convoca el desembarco de los 33 orientales, bueno, que ya hablaremos sobre el mito, y todas esas cosas que hay, que se cosieron a su alrededor. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de este hecho dentro de la historia de nuestro país? Bueno, este hecho tiene, digamos, algunas situaciones particulares. Es decir, fíjate que para cuando se produce el desembarco de los 33 orientales ya no existe más dominación europea, ya toda Hispanoamérica es independiente. Y el caso de este territorio está dominado por el Brasil. Digamos que ya también es un imperio americano, no es un imperio europeo. Entonces, ahí digamos... Estamos hablando de 1825. 1825, digamos, ahí queda la revolución de la Valleja y de los 33 como una especie de revolución local dentro de lo que fue el gran ciclo de las revoluciones independentistas de Hispanoamérica. Pero estrictamente acá la dominación española terminó en julio de 1814. Es decir, ya había mucho tiempo después. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucha guerra después de 1814. Pero bueno, es guerra de Artigas con Buenos Aires, es guerra de Artigas con los portugueses, es invasión luego del desembarco de los 33, es contra los brasileños. Es decir, no son ya contra imperios europeos. Ahora, tiene un valor interesante. A ver, hay acá una historia interesante porque, digamos, este país tenía bastante confusa su historia en el siglo XIX. Es decir, prácticamente no hay monumentos históricos en este país hasta los años 70 del siglo XIX. Y la misma historia no tenía mucho relato. Fíjate que hay una confusión incluso muy interesante. El primer monumento histórico que se construyó en este país, que se erigió, es el Monumento a la Independencia en Florida. Y uno dice, bueno, Monumento a la Independencia en Florida se habrá inaugurado en 1879 el 25 de agosto. No, no, 18 de mayo. La Batalla de las Piedras no tiene nada que ver con la independencia ni nada por el estilo. Pero, digamos, tiene que ver con esa confusión de decir, bueno, qué cosa era ciclo artiguista, qué cosa era revolución navallejista y la independencia. Después, ahí, fue por esos años, que un estanciero muy importante fundador de la Asociación Rural, Domingo Ordoñana, le pagó a Blanes para que hiciera un cuadro, que es el que está en el museo, el desembarco de los 33. Y Blanes hizo ese cuadro gigantesco, que en buena medida el cuadro... Acá lo tenemos, precisamente. En buena medida el cuadro tenía la intención de construir una imagen del pasado. Es decir, construir un referente en el pasado. Que para Ordoñana, que era estanciero, le gustaba mucho más que fueran los 33, y no Artigas, que había dicho que había que repartir campos y todo ese tipo de cosas que no le gustaba. Esa parte no la compartía. Pero, de hecho, había otro cuadro de los 33, anterior, hecho por Josefa Palacio. Exactamente, de Mercedes, y que es mucho más realista. Pero el realismo no va bien con la construcción de la Nación. Si vos querés construir la Nación. Sí, sí, la figura de Gaucho, la figura de un montón de gente. Exactamente. Acá, en este cuadro, lo que hizo Blanes fue pintar retratos. Juntó retratos, a veces tenía la posibilidad de conocer a la persona. Entonces, más o menos, se le imaginaba cómo había sido cuando era joven. Y entonces, uno reconocía acá personajes que tenían una cosa muy importante. Este cuadro se exhibió en el cabildo y la gente hacía cola para mirarlo. Hacía una cosa impresionante. Y utilizó un recurso muy inteligente. Y uno de los 33 está de espaldas. Que no representaría a... No, que representaría a ese montón de personas que se integrarían, teóricamente, a los 33 orientales, pero que sobran el número de 33. ¿Tienen una idea de un número aproximado? No, no hay manera. No, deben haber sido alrededor de 40 por las posibilidades de los lanchones. Que no eran 33 y no eran orientales. No, había de todos lados. América Latina, hacía de Paraguay, había de Argentina. Y el número de 33 tiene más que ver con una clave mazónica que con un recuento así, que con un censo de los que habían viajado. Acá les... Perdón. En situación boliche que tenemos previo con... Acodado en un mostrador y todo. Acodado en un mostrador y todo. Estábamos con... Bueno, yo decía, yo había leído que Manuel... que Oribe era mazón, ella vencía La Valleja. ¿Cómo es ese mito de la mazonería ahí alrededor? Bueno, ahí hay un grupo mazónico importante que estaba en Montevideo, que se había fundado allí por 1821, se llamaba la Sociedad de los Caballeros Orientales, que integraba a Oribe. Ahora, la Sociedad de los Caballeros Orientales intenta hacer un movimiento revolucionario, aprovechar la circunstancia de la caída, de la retirada de la monarquía portuguesa y la independencia del Brasil y trata ahí de meterse para lograr la independencia, la separación del Brasil de este territorio. Allí hay un cabildo en 1822-23, hay un cabildo revolucionario en Montevideo, pero claro, no tienen capacidad de lucha, no tienen fuerza. Entonces, al final, tienen que embarcarse todos hacia Buenos Aires. Todos los que tenían más notoriedad. Y ahí entran a juntar gente. Entre ellos Oribe, claro. Y entonces, allí entran a juntar gente. Pero entonces, quien junta gente es La Valleja, que es un caudillo rural. En buena medida se considera que la Sociedad de los Caballeros Orientales fracasó en ese intento. Fíjate que en 1821-1822, 1825 se levanta la campaña. ¿Por qué no se levantó allí? Y porque esta gente en la campaña no la conocía a nadie. Es decir, no eran caudillos rurales, eran gente de Montevideo. Entonces, el primer problema para buscar, digamos, un levantamiento importante era conseguir un caudillo rural. Para eso, La Valleja era, digamos, la persona ideal. Pero, por otro lado, había que mandarle una señal a los que estaban en Montevideo de que quienes desembarcaban eran sus compañeros. Entonces, de ahí saldría el número 33. Decirles, bueno, miren que traemos al grado 33 de la masonería. Es decir, al... Pues su número en la masonería es importante. Claro, el grado 33 en la masonería es el jefe, el principal. ¿Y ese quién sería? Oribe. Oribe. Entonces, tiene razón vos. Oribe. Una vez que me toca. Una vez que me toca. Agradezco que lo digas. Ya podés ser experto en masonería. Es increíble masonería. Y que quede grabado, ¿eh? Que me digo, no, que tengo razón a vos vivo. Ojo, no es menor. Pero si yo te doy la. ¿Y qué pasa? Tuvo que haber un acuerdo entre La Valleja y Rivera después de que desembarco. Sí, ese es uno de los episodios más complicados. Porque unos eran pro-argentinos y otros pro-brasileños. Claro, Rivera era funcionario del gobierno de Brasil. Era funcionario de la Cisplatina, jefe militar. Claro, es cierto que el jefe de la Cisplatina, que era el Carlos Federico Lecor, no le tenía ninguna confianza. Pero, por otro lado, era la persona que le mantenía controlada la campaña. Es decir, Rivera trabajaba para Rivera. Pero eso le servía a Lecor mientras estaba de su lado. Y allí hay un episodio muy confuso que, digamos, siempre ha generado mucha discusión. Y es que, en determinado momento, Rivera cae prisionero de La Valleja, muy cerca del 29 de abril. La Valleja lo toma prisionero. Y allí, digamos, se encierran, negocian. Y cuando salen, La Valleja dice públicamente, el compadre Don Frutos va a ser el segundo jefe de la cruzada. Se dan un abrazo, se dan un abrazo del monso. Y allí queda Rivera incorporado a la cruzada. Ahora, lo que nunca quedó del todo claro es si Rivera fue hecho prisionero o si ya había un acuerdo entre ellos. Porque hay, aparte, quedan unidos Rivera y Oribe. Claro. Que después... Pero además, a Oribe lo degradaron un escalón porque quedó Rivera metido como segundo jefe. El punto es que, primero, en campo abierto a Rivera nunca lo capturaron. Esta sería la única vez. Rivera siempre logró escapar. Era habilísimo para escurrirse en el campo. Esta sería la única vez que lo capturaron. Entonces uno puede decir, bueno, está, fue arreglado, bueno, pero iba con un grupo de soldados que casi todos eran brasileños y que desertaron poco después. Entonces, si vas a desertar, vos llevas a tener algunos de confianza. Entonces, queda esa situación ambigua de decir, bueno, ¿qué pasó con Rivera? Lo que uno puede decir de Rivera es que, si hasta el 18 de abril estaba del lado de los brasileños, desde que se incorporó a la cruzada se transformó en uno integrante más de la cruzada. Fue decisivo, tanto en la batalla de Rincón como en la batalla de Sarandí, que participó en las dos. Es decir, libró la batalla de Rincón cruzando el río negro crecido cuando no había necesidad, volvió hacia atrás y se reunió con la valleja y pudo participar también en la batalla de Sarandí unos días después. Es decir, el compromiso de Rivera con la cruzada, con la... Sí, sí. Eso está. Es innegable. Entonces, ¿cómo surgió? ¿De dónde salió ese compromiso? ¿Qué es un poco lo que genera tanto debate? Ahora, como decíamos hace un rato, la historia nacional siempre tiene sus episodios confusos. Es decir, te quería preguntar, Carlos, porque a veces me sucede que en mi cabeza la formulo bien la pregunta y cuando la quiero decir me entreveré un poco. Pero es un obstáculo para estudiar la historia o ir para atrás el tema de que está escrita muchas veces, o sea, está escrita con algunos fines, como decíamos, con un fin patriótico y si siguen habiendo desafíos, o sea, ¿cuál es el desafío del historiador o de la historiadora hoy en día? Porque también a veces me imagino que hasta, no sé si posiciones políticas o algo, pueden ver por dónde vos vas investigando. Sí, a ver, de las dos cosas hay. ¿Se entendió algo la pregunta? A ver si entendí lo que me decían preguntar. Yo empecé a contestar. Si ves que en la red decime no, no, no era eso lo que quería decir. Excelente. Bueno, pero en principio, la mirada nacional nos configura la cabeza. Es decir, no podemos no tener una mirada nacional. Entonces, ustedes cuando me preguntan, yo cuando les contesto, estamos hablando de un referente que compartimos todos y que es muy similar. Por lo tanto, cuando miramos el pasado, lo miramos con esa cabeza. Entonces, digamos, naturalmente, cuando miramos ese pasado, tendemos a construir la nación. Hay una subjetividad ahí. Exactamente. Eso no hay cómo errarle. Ahora, hay dos puntos que nos sirven un poco como de referencia. Por un lado, están los documentos. No podés hacer una lectura caprichosa de los documentos. Podés, digamos, tener cierta flexibilidad en el análisis, decir, bueno, en esta época esta palabra quería decir otra cosa, en fin. Pero no podés hacerle decir el documento lo que el documento nos dice. Queda feo. Se ve mal. Y por otro lado, la nación con el tiempo va cambiando. Entonces, la mirada de la nación que tenemos nosotros no es la que tenía el profesor Pibel de Boto, por ejemplo, o no es la que tenían mis profesores en el IPA. Entonces, allí, digamos, también tenemos que tener presente que cuando nosotros estamos reescribiendo esa historia o releyendo esa historia, también la estamos cambiando. Es decir, la estamos mirando de una manera diferente. Entonces, por ese lado, digamos, estamos siempre como reinventando la historia, a pesar de que siempre igual. Claro, está bien. Y era lo que pregunté. Perfecto. Maravilloso, maravilloso. Eso es bueno para preguntar. Yo vi mi cabeza, caí todas las palabras, pero bueno, logré llegar a la pregunta. Pero no, ¿te entendió bien? Me entendió. Es un gran profesor, claramente. Es una gran historia. En realidad me había pasado la pregunta por escrito antes, si no me la escribí mucho rato. Excelente. Aquí vi una entrevista hablando sobre el tema de los 33 orientales y Mariano El Marrone hizo una pregunta que me gustó. ¿Quién financió el desembarco de los 33 orientales? ¿Lo financiaron? Y que fue, eso es interesante también, porque es muy buena pregunta. Ese es uno de los temas centrales del asunto, porque uno dice, bueno, mucho patriotismo de parte de La Valleja y del grupo que cruzó y se arriesgó y podía haber caído en el medio del ejército brasileño y tuvo suerte y cayó en otro lugar. Todo eso es real. Ahora, aquí hay que poner dinero para hacer esto. ¿Quién lo puso? Bueno, los saladeristas porteños que veían que el ganado se iba para Brasil y lo procesaban en los saladeros de Brasil. Entonces, Pascual Costa, Pedro Trapani, todo este montón de saladeristas financiaron la operación. Y hay un detalle interesante, que Pedro Trapani era un saladerista montevideano, radicado en Buenos Aires, que tenía un saladero en sociedad con un inglés, que falleció sin descendencia y entonces uno, su sobrino más cercano, fue el mediador inglés, Lord Bonsonby. Que inmediatamente hizo vínculo con Trapani. Es decir, por supuesto, la única persona de referencia que conocía a Ponsonby en el Río de la Plata, que además había venido acá por muchas razones, no tenía mucho que ver con la diplomacia, pero lo mandaron acá. Trapani en realidad no tenía ni idea de nada, pero su referente, perdón, Ponsonby, su referente fue Trapani, empezó a negociar con el gobierno. Y casi enseguida se apartó de las instrucciones, las instrucciones que tenía Ponsonby, era decir, bueno, plantee esto, si lo rechazan, se acabó la mediación. Y en cambio, Ponsonby empezó, digamos, negociando con Trapani otra propuesta, que fue la independencia del territorio. Que era tan extraña que Trapani le escribía regularmente a la valleja y lo instruía, le decía, usted haga tal cosa, no haga tal otra, mira acá, así lo mantenía todo el tiempo bajo control. Y siempre le decía, si queremos que salga una negociación que tenga la consabida base única, la consabida base única era la base que partía de la independencia del territorio, pero no la ponía por escrito, tenía miedo de que cayera en manos de otra y saltara todo el diablo. Pero entonces, se la dijo en un encuentro verbal, estamos negociando la independencia, usted puede ser el jefe de un Estado independiente. Pero después cuando se lo escribía, le decía, nuestra consabida base única o nuestra ya sabida base única sigue, etcétera, etcétera. O sea, no lo dejaba explícito. No dejaba explícito. Lo dejaba, bueno, lo que hablamos. Exactamente, sí, sí, aquello te acordás. ¿Aquello te acordás de aquello que hablamos? Sería ahí. Exactamente, una cosa así, tal cual. Tengo una pregunta mística. A ver. A ver, esto es mortal. Me haces un placer. No, no, no. Es genial. Tengo una pregunta mística. Todo el tiempo mirando al pasado, ¿te pasa que ya estás en un lugar en el cual mirás hechos del presente y podés más o menos adivinar el futuro? ¿Cómo estos hechos del presente van a ser narrados en un futuro? No, 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 no podés. Esa parte no la podés saber. Es decir, yo recién, ustedes hablaban del ajedrez y cosas así. Yo pensaba, Pamela, el ajedrez es imposible. Yo puedo pensar cómo llegaron hasta ahí, pero no puedo seguir más adelante. No puedo seguir más adelante. Digamos, la historia se construye en una configuración social compleja que vos no podés prever ni podés manejar. No, no, claro. Entonces, ¿cómo se van a leer en el futuro los acontecimientos? No lo sabés. Bueno, ¿te gusta jugar? Mirá, te voy a contar una... No te lo digo académicamente. No, no, pero te hago un cuentito que no tiene nada que ver con el desembarco de los 33. No, no, no. Saqué un poquito del tema. Año 1984. Se estaba procesando la transición de la dictadura a la democracia. Yo estaba muy atento a ese proceso, ¿no? Estaba... Y quería conocer, entenderlo. Entonces, todos los fines de mes me escribí un resumencito diciendo, bueno, qué fue lo que pasó, qué es lo que probablemente podría pasar y qué perspectiva sabía. Bien. Bien. No. Nada. Después lo leo. Pero, ¿qué tenía en la cabeza? No entendía nada. No, pero fuera de esta idea. No es que increíble. No entendía nada. Después miraba y decía, pero ¿cómo ustedes pasaron tal y cual cosa? Y yo anotaba que lo que había pasado no tenía nada que ver. Yo esperaba, seguramente lo que hubiera... No pasaba nada de lo que estaba previsto. Nada. Nada. Yo pensaba ahora, escuchándolo del pasado, cómo se necesitaba, obviamente, empresarios que bancaran algo. Se necesitaba alguien que conectara con el interior del país y que generara gente. Por eso a veces lo escucho hablar y veo como hay cosas que se repiten, que esto es como cíclico, ¿viste? Sí, sí, sí. También buscamos en el pasado aquellas cosas que hoy son referentes. Claro. Estoy seguro que si alguien en 1825 construía esa historia, no mencionaba tal vez la financiación o no decía la importancia que tenía el vínculo con el interior, etcétera, etcétera. De repente no veía esas cosas que hoy son las que no saltan. Relativamente veía cosas que nosotros no vemos. Y entonces eso también, digamos, no es que ahora sabemos más, ahora sabemos otras cosas. Totalmente. Carlos de Masi, qué maravilla siempre tener el programa. Qué lindo, me encanta. Muchas gracias. Profe, me encanta. Todos los periodos. Además, decime si esta situación acá no nos va a pachalar un buen rato. Pero por favor, apoyado en el mostrador. Por favor. Sino a otra, por favor. Bueno, nos tenemos... Muchísimas gracias, de verdad. Querido, muchísimas gracias, ¿verdad? Un placer recibiste. Un placer. Un gusto. ¿Para dónde nos vamos ahora? Yo estoy un poco perdido. ¿A dónde vamos? ¿Tanda? A la tanda, nos vamos a la tanda. Ahí está. Nos vamos... Decilo vos, decilo vos, que te sale bien. Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque se viene Animales de Poder, Música en Vivo. Acá, en Miramontevideo. No se hace la capi, renueva la silueta de una ciudad que espera. Se busca y encuentra de forma dispersa. La memoria conecta. Nutriendo espacio y la vida se genera. Habilitala, no te quedes afuera. Seguimos en Miramontevideo. Qué lindo viene este programa, ¿eh? Ay, no me digas. Gran momento, gran. Por favor. Tuvimos Museo de Historia del Arte, tuvimos a Carlos de Masi ahí desaznándonos con el tema del desemarco de las entidades orientales. Y ahora se viene Música en Vivo, un trío hermosísimo. Estoy tan contento de estar acá, de estar laburando y de tener la oportunidad de escuchar artistas que, bueno, que de a poquito uno va conociendo. Y a mí el disco, que no lo había escuchado, hasta saber que venían, me encantó. Augura. No sé vos cómo lo dices. Hermoso, hermoso disco. Me gustó. Hoy vamos a estar hablando con ellas de ese disco. Ahora, después de que toquen el primer tema, son Agustina Santomauro, Julia Soma y Eloisa Aboleta. Ellas son animales de poder y arrancan así en Miramontevideo. Despertaste y soñaste coros de animales salvajes, con veredades dibujadas y los pájaros. Enjaulados, del abuelo, cantando sobre el misterio. Vos podrías destruir de miedo, alimentar a los perros de la calle. Vidas y vidas y vidas y vidas y vidas y vidas de porquería. De humareda, de humareda suburbana. Ahora es de madrugada y hay que caminar a casa. Contando lunas nuevas, las lunas viejas que se posan en tu espalda. Ahí, justo en medio de la mirada despojada, cuando el insomnio toma forma de espera animalesca, yo no te estoy sosteniendo la mirada. No sostenemos nada. Ni la entereza, ni la risa, ni siquiera la mirada. Se me caen las medias, las semanas, la certeza, la ceniza que te salpica los homóplatos. Viene de la luna, como me lo imaginaba. Muchísimas gracias a las tres por estar hoy acá. ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Salió bien? ¿Salió bien? De acá se escuchó hermoso. Felicitaciones. Gracias. Muy lindo. Bueno, tienen este disco que lo sacaron el año pasado, lo van a presentar este sábado en el Centro Cultural Artesano, ahí en Peñarol. Un disco muy lindo. Bueno, ese es el primero, ¿no? De ustedes, ya tenían un EP antes. ¿De dónde viene toda esa cosa como de tan raíz folclórica, esa cosa despojada que tienen en la música? ¿De dónde viene? Bueno, creo que viene un poco de influencias musicales nuestras, pasadas, que un poco intentamos como también mezclarlas con nueva música que nos copa, digamos, como nos gusta hacer esa fusión. Sí, un poco como que la banda surgió del interés de, tocamos y escuchamos mucha música distinta, pero surgió un poco a raíz de querer explorar un poco ese tipo de ritmos y de músicas, como desde una mirada un poco más experimental, quizás. Porque es algo, sí, consciente, decidido de tener esta formación y hacerlo de esta manera. Sí, de hecho la banda medio que empezó a raíz de que Juli se comprara un poco un bombo legüero, entre otras cosas. Eso debe haber influido, ¿no? También. Exacto. Yo tengo, bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer como, empezamos con una clásica entrevista de banda. ¿Por qué Animales de Poder? Y el Sergio me dijo, la pregunta, ¿viste? Que no puede faltar. Que no puede faltar, pero bueno, hagámoslo así. Estábamos buscando nombres. Sí. Cayó este nombre, o sea, había muchas opciones, teníamos una lista incluso de opciones. Estábamos en una reunión, surgió este nombre, empezamos a decirlo, a decirlo, a decirlo y nos hizo sentido. Sí, como que medio era un momento que cualquier palabra que pasara la probábamos para ver si era el nombre y era como... Claro. Y esta fue como... Quedó ahí. Sí, no sé, nos gustó. Quedó y sentimos que nos nombra, digamos, de alguna manera. Nos contiene. Tiene como un significado, ¿qué es un animal de poder? Bueno, estrictamente un animal de poder es como... Es como dentro del chamanismo, un animal de poder es como una especie de entidad, digamos, que acompaña a los chamanes. Estoy hablando un poco... No, no, está bien. Como que acompaña en viajes astrales y cosas así. Estrictamente es eso, pero para nosotras como que va tomando muchos significados. ¿Ya había canciones antes del nombre? O sea, ¿ya había una música antes de poner el nombre? Sí, había. Había. Habían algunas, o sea, esbozos y también habían algunos que ya tenían forma. Después de que surgió el nombre, surgió el tema animales de poder, que es otra canción nuestra como homónima. Claro. Es como que contiene también ese espíritu que nosotras sentimos que significa ese nombre también. Yo les preguntaba porque yo hablaba con Noe y les decía, es como que la música y el nombre, como que si todo estuviera muy bien pensado, porque también es una música y uno cierra los ojos y eventualmente hasta, en mi caso que soy un poco místico, se podría hasta topar con algún animal o algo. O sea, como que... Por eso preguntaba si había estado como armado o fueron ciertas coincidencias que se fueron dando. Si tuvieran que a la gente que está mirando, igual ya escucharon el primer tema, pero definir un poco lo que hacen. Porque estamos claros que esta es la formación. Esta es la formación. Sí, esta es la formación. En el disco hay unas flautas también y hay como diferentes coros agregados, pero la formación es esta y ¿cómo lo describiríamos? Hacemos... Generalmente respondemos a preguntas diciendo, hacemos folclore y música popular latinoamericana. Bien. Experimental. Experimental. Total. ¿Por qué tal? Espería. Excelente. Poesía. Me gusta mucho cómo trabajan los silencios en las canciones ustedes. El silencio tiene como una expresividad muy grande. O sea, es adrede. Sí. Lo quieren hacer así. ¿Por qué? Creo que un poco se da por el formato. El silencio es súper minimal y en eso, en lo tan minimal como que el silencio empieza a tomar mucho peso. Entonces está, como que hay un poco una búsqueda de vaciar el sonido. Como que juegues también el vacío y el silencio. Que sea también un sonido. Pero también creo que la poesía tiene como un componente, es re importante el silencio en la poesía. Entonces, como al tener todo ese viaje también del recitado y todo eso, es como un elemento que aparece el silencio. Buenísimo. Yo me voy a quedar igual con poesía, con recitado, que va de letras y de canciones. Hablamos, exacto. Pero vamos a achicar un segundito porque nos vamos a ir con una compañera morena que está en un móvil sobre ajedrez. Después no sé si se copan con el ajedrez, eso lo vemos. Pero allá. More, sé que estás ahí. Nos vamos, pero rapidísimo contigo. Que estás meta de ajedrez, ¿puede ser? Hola, ¿cómo están? Sí, me vine para una clase de ajedrez que va a empezar ahora dentro de un ratito. A las 19 horas estoy en buceo en este momento en Santiago Rivas 1550, donde es una escuela de básquetbol en realidad. Y bueno, hoy empieza la clase de ajedrez acá. Estoy con Florencia Paz, que me va a contar un poco cómo vienen estas clases. Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a esta primera clase. Hoy empezamos el lanzamiento de las clases de ajedrez, que están a cargo del maestro Bernardo Rosselli, que es un ícono dentro del ajedrez uruguayo. Y dentro del marco de lo que es la escuelita de básquetbol, una de las actividades que nos parece sumamente importante para los niños es aprender esa destreza de lo que es ajedrez y nada más ni nada menos que de una persona como Bernardo, que es muy conocido en el ambiente. Los días martes, a partir de hoy, todos los martes de 19 a 20 horas, las clases son abiertas, o sea, no tienen costo y es para todas las edades. Muy bien, tenemos gente practicando aquí, ¿verdad? Es para todas las edades, como dijiste, y nada más y nada menos con un maestro como Bernardo, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, nosotros, previo a la pandemia, ya habíamos tenido hace dos años este proyecto que va de la mano con la escuelita de básquetbol y la verdad que fue muy bien aceptado y un poco la pandemia nos interrumpió todo ese proyecto. Y ahora, bueno, estamos volviendo y un poco los horarios de Bernardo también, que él viaja mucho al exterior a competir en torneos internacionales. Y, bueno, combinando un poco con él y que ahora podemos utilizar el espacio y podemos compartir un poco más y no ese distanciamiento social, es que ofrecemos esta posibilidad y, bueno, es un plus, un poquito más de lo que podemos nosotros dar dentro del marco de la escuelita, más allá de todas las actividades que nosotros también hacemos, ¿no? Pero es un verdadero, es un placer. Muy bien, qué lindo flor que ahora pueda ser posible. Y acá estoy con... ¿Cómo estás? No, mi nombre es El Dulce, pero hoy se me dicen Álvaro. Muy bien, ¿cómo estás? Contame un poco de esto que se viene acá. Nada. ¿Qué opinas de esto? El básquetbol es un ajedrez humano y el ajedrez lo que ayuda a los niños, particularmente, al vino del maestro, así que vamos a hablar con él. Es parte de lo que... La excusa de enseñar el básquetbol es que ellos apenas no van a jugar al ajedrez, el mes que viene empezamos con la clase de música y de a poquito le vamos a empezar con la clase de inglés para todos los niños. Usamos como excusa el básquetbol, pero para formar buenos ciudadanos. Maestro, ven, vení, ahí vino el maestro. Es él el número uno, creo que la escuelen. Muy bien, tenemos muy poquitos minutos, pero bueno, Bernardo, ¿cómo estás? Llegaste bien al final de la nota, así que bueno, te pido unas palabras y cerramos nomás con lo que quieras decir. Nosotros, ante la iniciativa del UJOB aquí en el Club Buseo, no nos pudimos negar. Cuando hay actividades que forman ciudadanos, que hacen crecer a nuestros chicos, nosotros tenemos que estar ahí. No importa el tiempo que nos lleve, ni las horas que nosotros dispongamos, hay que estar acompañando siempre todo este tipo de actividades que nos hacen muy bien a nosotros como comunidad. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañar esto y por difundir la muy buena obra que hace el UJOB aquí en el Club Buseo. Muy bien, muchísimas gracias. Ajedrez para todas las edades, acá en la UJOB, así que bueno, les esperan por acá. Muchas gracias, podemos volver a estudiar. Excelente, More. Sí, lo more, gracias a vos. Bueno, Divino, continuamos. No hay mucho de lo que podamos preguntar nosotros que hable más que la música de las canciones. Que la música, es cierto. Eso es así. Pero recordémosle a la gente, antes de que arranque, recordémosle a la gente que este sábado, 23 de abril, se van a estar presentando en el Centro Cultural Artesano a las 20 horas allá en el Bergo de Peñalol. Está divino ese Centro Cultural, ¿lo conocen? Ay, es una mega belleza. Así que nada, escucharlo, muchas gracias por estar. También tanto Spotify, yo no soy muy de YouTube, porque para mí pierde la realidad, pero en Spotify está espectacular. Augura. Augura también para escucharlo. Así que gracias. ¿Con qué nos vamos? Bruma se llama. Bruma. Muchas gracias por haber estado de acá y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 18 horas. Muchas gracias. 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 Teo Колésico. De la ciudad que se invierte. Escaleras y serpientes, mecánicos dientes, mecánicos dientes. Salvaguardando el gentío, luz intermitente, luz intermitente. Eeeeh, 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 eeeeh Señal en la frente de los que conocen otro lugar Clamor incipiente que carga el caldero de tu mirar Que esta vez deberás dejar caer A tus pies la marea te va a mecer Por pretender quedarme con lo poco que queda Perdí la chance de encontrarme algo mejor No tengas tanto miedo de romper la barrera A veces precisamos todo